Listo, pues ya son las siete. Buenas noches a todos. Vamos a a empezar porque para que sea súper puntuada tu presentación, George. Los que no conocen a Jorge, pues él es alumno de la academia. Ya este es tu segundo programa, Jorge. Sí. La academia. Algunos de los que son nuevos en la academia, pues podrán ver que algunos de nuestros alumnos tienen la oportunidad de justo hacer una presentación de su expertis para que compartan con nosotros consejos y su propia experiencia en el emprendimiento. Entonces, Jorge hoy nos va a hablar de iniciación. Introducción a la negociación. Introducción a la negociación. Perfecto. Entonces, pues es todo tuyo, Jorge. Cuando quieras compartir pantalla, vamos a dar un tiempo de preguntas. Muy bien. Ver mi pantalla y me escuchan. Correcto, Jorge. Yo veo tu pantalla y te escucho. Perfecto. Pues bueno, ya me presento, Julieta. Pero también, ¿por qué hago esto? Bueno, soy Jorge Pinto. Soy un... Soy emprendedor. También soy pintor de pasión y de apellido. Y vaya, yo he tenido mucha experiencia, varios años de experiencia, varios años de experiencia en negociación. He tomado muchísimos cursos de negociación. Y también he leído varios libros. Entonces, he juntado mucha información sobre negociación. Y aparte, con mi propia experiencia, pues qué mejor si puedo compartirlo con ustedes y qué puedo hacer. Aparte también, vaya, estamos en varios cursos de emprendimiento. Estamos en varios cursos de cómo hacer llegar tu producto al mercado, cómo vender tu producto con el mercado. Pero también hay una parte muy importante, que es el tema de la negociación. Entonces, ¿por qué el tema de negociación es tan importante? Bueno, es importante porque estamos negociando todo el tiempo. Todo el tiempo te la pasas negociando. negocias desde nuestros antepasados, que estaban, que hacían sus truques, negocias cuando vas al mercado, negocias con tu pareja, negocias con tus hijos. Y por supuesto que negocias haciendo negocios, ¿no? Pero, pues muy bien. ¿Qué es lo que vamos a aprender acá? ¿Qué es lo que yo les voy a compartir? Les voy a compartir nueve estrategias para tener una... Sacarle mayor provecho a tu negociación, tener una negociación exitosa. Y así como ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar la estrategia específica para obtener el mejor resultado en la negociación. Y acá una frase que me gusta es, en la negociación la adaptabilidad es más potente que la dureza. Y acá poco a poco lo voy a ir explicando por qué, ¿no? Aquí también quiero que, por favor, sean muy activos en las, en las, en el, en el, en el chat, cuando tengan preguntas, escríbanme, opinen, y todo. Eh, quiero empezar así con esto. ¿Qué es una negociación comercial? Quiero que me digan, que me escriban aquí en el chat, ¿qué es una negociación comercial? ¿Por qué es una negociación comercial? Aquí no los veo con el chat, pero no, no alcanzo a ver el chat, pero bueno. Es muy fácil. Es un proceso en donde el vendedor quiere vender y el comprador quiere comprar. O sea, ya tenemos estos acuerdos, pero necesitamos llegar a un acuerdo, un acuerdo entre los dos. Entonces, negociar es acordar las condiciones de venta. Y eso es sumamente importante. ¿Y qué es lo que vamos a aprender acá? Con todos los consejos que les voy a dar, vamos a negociar para obtener el mejor acuerdo posible. No el mínimo, no el objetivo, sino el máximo. Muchas veces dejamos dinero sobre la mesa, que ninguna de las partes lo ve, ¿no? Entonces, quiero empezar con esto. Para ustedes, ¿qué es el win-win? El win-win, como muchas personas lo vemos o lo percibimos, es de que todos ganamos, ¿no? Y lo percibimos de esta manera. Donde tú ganas una parte, la contraparte gana otra parte, y estamos así, ¿no? Sin embargo, esto casi nunca sucede. ¿Por qué? Porque casi siempre, aunque tengamos el proceso de win-win, aunque busquemos el win-win, siempre una persona va a ganar más que otra. Y pues bueno, una vez iniciando esto, quiero empezar con esta frase. Que quiero que se la graben muy bien. Uno hace lo que hace. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque no hay ningún modo bueno, ni un modo malo, correcto o incorrecto de negociar. Solamente aquel que es el más apropiado para las circunstancias. Aquí me ha tocado negociar con personas que son súper fuertes, con personas que no son tanto. Acá la pregunta es, ¿te sirve o no te sirve tu modo de negociar? O sea, ¿cómo es que tú estás adaptándote a la negociación? Puedes negociar exactamente la misma cosa, pero al negociar con tu esposa o con tu hijo, no vas a negociar de la misma manera. Entonces, aquí tienes que encontrar la manera de cómo hacerlo. Vamos a volvernos camaleones de la negociación. Lo que vamos a hacer es adaptarnos de acuerdo a las circunstancias. Y bueno, el primer consejo que les voy a dar, la primera cosa que vamos a compartir es la justicia y la conducta. Y acá quiero que me escriban aquí en el chat. Y a ver, Mario, digo Mario, Marcos, una pregunta. ¿Cómo le hago para hacer que me salga el pop del chat? Para irlos leyendo. Haz salte de compartir pantalla completa de tu Zoom para que en la parte de abajo puedas ver la barba de Zoom y puedas habilitar lo que es el chat y todo del lado derecho. Ok, aquí está. Y aquí veo y pongo chat. Aquí me aparece ya. ¿Ustedes lo pueden ver? No, ¿verdad? Yo nada más lo veo. Ese nada más se queda para ti, amigo. Nosotros nada más vemos tu presentación. Excelente. Muy bien. Ahora sí, ya, perdón el paréntesis, pero acá sigo. ¿Cómo quieren? Quiero que me escriban acá. ¿Cómo quieren que se sienta la contraparte cuando cierras una negociación? ¿Ustedes cómo quieren que se sienta? La respuesta es muy sencilla, exactamente. A gusto, con confianza. Quieren que se sienta satisfecho. La contraparte quiere, o sea, quieren que la contraparte se sienta satisfecho. Eso es súper, súper importante, porque así es como tú le das confianza, le das cómodo, que hubo un buen acuerdo. Y acá les voy a presentar una, les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo, supongamos que ustedes tienen una, van a comprar una casa, tienen un presupuesto de 100 mil dólares. Ok, entonces van a comprar una casa, encuentran la casa de sus sueños, la van a ver, les encanta, les abren la puerta y los abre la puerta con una bienvenida increíble, la chimenea está prendida, la casa tiene olor a pan recién horneado, es una casa, o sea, es la casa de tus sueños, en la casa que siempre buscaste, y dices, no es una casa, es un hogar. Entonces llegas y le dices, oye, te ofrezco 100 mil dólares por tu casa. Y la contraparte, el vendedor les dice, muy bien, trato hecho. ¿Ustedes cómo se sienten? Y escríbanme en la canal de chat, ¿cómo ustedes se sentirían con eso? Acá es lo que tomo un poco de agua. Bueno, muchas veces dices, bueno, a lo mejor te queda la cosquillita, tienes la casa de tus sueños, tienes todo, pero tienes una cosquillita que dices, ay, a lo mejor pude haber hecho algo mejor, ¿no? A lo mejor pude haber bajado algo de dinero, aceptó muy rápido, ¿qué es lo que hay detrás? O sea, siempre te queda esa cosquillita. Entonces, ahora vámonos un poquito más para atrás. Vamos a repetir el mismo ejercicio, llegas, tienes un presupuesto de 100 mil dólares, vas a comprar una casa, te abren la casa, es la casa de tus sueños, es la misma casa, y le dices, te ofrezco 100 mil dólares por tu casa. Y te dice, ¿qué, Jorge? Estás loco. ¿Cómo crees? Entonces, 100 mil dólares por esta casa, si esta casa no vale menos de 175 mil dólares. Fíjate cuánto cuesta la casa de los vecinos, cuánto cuesta el alrededor del vecindario. Esta casa no vale menos de eso. Y aparte, la plusvalía, porque están construyendo una plaza acá junto, y la plusvalía que te viene va a ser mucho mayor. Yo no bajo de eso, entonces, es la casa de tus sueños, tú quieres comprarla. Entonces, empiezas a negociar, empiezas a negociar, total, que llegas a un acuerdo de 125 mil dólares. ¿Cómo te sientes? La sensación de haber negociado de 175 a 125, ya hasta se te olvidó de dónde vas a sacar los 25 mil dólares extra. Te sientes completamente satisfecho por haber logrado eso. ¿Y qué es lo que pasó? Es la misma casa. Simplemente te la hicieron difícil de obtener, ¿no? Entonces, hay algo que es muy clave dentro de la negociación que quiero que se agraven. La gente valora las cosas difíciles de obtener. Y acá el tema de la justicia es lo que, por eso le pongo la justicia y la conducta. Uno no tiene lo que merece, uno tiene lo que negocia. Muy bien. Pues bueno, segundo tip. Maneja el silencio. La negociación es silencio, negociación es escuchar. Es algo dificilísimo. Esto es un consejo que yo les aconsejo que lo practiquen muchísimo, ya que nosotros como seres humanos tendemos a llenar todos los silencios incómodos. Entonces, tendemos a llenar todo eso. Si nosotros nos ponemos a hablar y hablar y hablar, muchas veces decimos cosas que no queremos decir. Entonces, para la negociación es muy importante manejar los silencios. Entonces, negociación es silencio, negociación es escuchar. Si no tienes nada que decir, no digas nada, es momento de pensar. ¿Y por qué es tan importante el silencio? Por dos cosas. La primera, analizas, piensas y analizas todo lo que te está diciendo la contraparte. Y también piensas lo que te va a decir. Al momento de escuchar lo que te está diciendo la contraparte, eso quiere decir que tú, en ese momento, estás escuchando sus prioridades. Te ayuda a pensar todo lo que te está diciendo. Entonces, y te ayuda a pensar todo lo que vas a decir a continuación. Aristóteles, bueno, y otra cosa es los silencios incómodos. Siempre tendemos a llenar todos los silencios incómodos. Entonces, si hay un silencio, aprendan a manejar el silencio. Aristóteles dice que nosotros somos dueños de nuestro silencio y esclavo de nuestras palabras. Y entiendo perfectamente por qué lo dice. Entonces, ahora, una parte muy importante de la negociación es que negociar es muchas veces, y también por eso lo pongo como silencios incómodos, negociar es algo incómodo. Entonces, hay un pensamiento un poco estoico. Es que póngaselo en la cabeza. Negociar es incómodo. Entonces, traten de sentirse más cómodos con la incomodidad. Pues muy bien. Ahora vamos con el tercer paso. Si quiero un gato, voy a pedir un león. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes están dispuestos a negociar. Si están dispuestos a negociar, tienen que estar dispuestos a ser flexibles. Y acá les pongo un ejemplo. Ustedes siempre deben de poner el precio sobre la mesa. Y me regreso con el ejemplo de la casa. El ejemplo de la casa es, ¿por qué queremos nosotros poner, por qué les aconsejo, perdón, poner primero el precio sobre la mesa? La razón es porque va a ser mucho más fácil que, bueno, va a ser mucho más difícil si alguien pone el precio sobre la mesa. Alguien más pone el precio sobre la mesa sobre algo que yo estoy vendiendo, por ejemplo, la casa. Va a ser mucho más difícil traerlo hacia mi esquina que él me lleve hacia su esquina con la guerra de precios. Entonces, aquí me voy con el siguiente punto. Siempre es muy importante hablar de su número, no hablar del número de los demás. Ejemplo con el de la casa. Si, por ejemplo, yo ofrezco 100 mil dólares y la contraparte me ofrece, me dice que me va a vender la casa en 175 mil dólares, yo jamás voy a mencionar los 175 mil dólares. Yo voy a empezar a negociar sobre mi número. Y por qué, psicológicamente, ellos te van a empezar a negociar a ti. Y ese es el objetivo. Que ellos te empiecen a negociar a ti y no tú a ellos. Entonces, siempre hablen de su número. Nunca hablen del número del otro. Otra cosa es utilizar números no redondos. Y Tito acá siempre nos lo comenta, ¿no? Por ejemplo, números no redondos. ¿Por qué? Una, es muy importante porque denota que hay un análisis por detrás. Eso es también eso importante. Y también es el hecho de, por ejemplo, cuando los números terminan en 7, que es el consejo que nos daba, cuando los números terminan en 7, todavía estás dentro del rango inferior y no dentro del rango superior, que ya te lleva a una cantidad diferente psicológicamente hablando. Otro es hacer movimientos decrecientes. Y ahorita, esta es una herramienta buenísima que ahorita se las voy a compartir en el siguiente slide. ¿Por qué? Porque ya nos vamos al siguiente punto. Primero es descubrir el punto de ruptura de la otra persona, de la contraparte. Es muy importante saber hasta dónde ellos están dispuestos a pagar o hasta dónde nosotros estamos dispuestos a ceder. Aquí, paréntesis, es algo que me gustaría decirlo. Hay que, cuando pidas un león, cuando quieres un gato, debes de tener mucho cuidado y analizar muy bien esos números, porque puedes caer en algo que le llamamos el piece of point. Ese piece of point es cuando te dicen, ¿sabes qué? Quédate con tu casa, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado con eso. Bueno, cierro paréntesis. Si seguimos con esto, que es los movimientos decrecientes. Yo una vez estaba vendiendo un cuadro, y en este cuadro que estaba vendiendo, creo que, no sé, lo estaba vendiendo, por decir un número, lo estaba vendiendo en 2,500 dólares. Entonces, cuando estaba vendiendo en eso, de repente me empiezan a negociar y yo empiezo a decir, ok, bueno, 2,400, bueno, 2,300, 2,200. Si se dan cuenta, todos mis movimientos eran de 100 en 100 en 100. Es muy fácil que la negociación se te salga de las manos. Es muy fácil que de repente se descontrole la negociación. Entonces, cuando haces movimientos decrecientes, empiezas tú a controlar tu propia negociación. Por ejemplo, acá les pongo esta gráfica, algo muy simple, en donde tu punto de ruptura, o sea, donde tú ya no te puedes bajar es de 10. Tú pides 20, empiezas a negociar, y te bajas a 16. Sigues negociando, sigues negociando, yo no puedo, te bajas a 14. Si se fijan, el primer movimiento fue de 4. El segundo movimiento es de 2. El tercer movimiento es de 1. Ustedes van a ir controlando así su negociación, y ya no se van a salir de eso. La otra razón es porque nosotros, los seres humanos somos criaturas de hábitos. Entonces, así te vuelves impredecible. Pues, muy bien. Otra cosa muy importante por cuál hacer movimientos decrecientes y los movimientos es porque moverte entrega satisfacción. Regresando al punto de la casa, cuando tú te mueves y llegas a una negociación exitosa, entonces, das la sensación de que tú ganaste algo. Entonces, eso es súper importante psicológicamente hablando. Pues, muy bien. Número 5 es planificar y preparar la negociación. Estadísticamente hablando, el 90% de una negociación eficaz se debe a la planeación. Cada vez que te sientes a negociar algo, siempre lo debes de planear. Y muchas veces nosotros como emprendedores, que somos muy activos y somos echados para adelante, no planeamos las negociaciones. Y las negociaciones son importantísimas de planearlas. ¿Por qué? Porque tú denotas primero quién está a cargo. Es lo que algunos autores mencionan como la balanza de poder. Y también es estar en el control de la negociación. Control de negociación, ¿a qué me refiero? Controlar hasta el entorno. Controlar el idioma, controlar el lugar, controlar el horario, controlar todo. ¿Por qué? Porque tú debes de estar en control de la negociación. Siempre, siempre tomen notas de todo lo que se sienten a negociar. Siempre. Si aplica para ustedes, pidan un cost breakdown. Porque esto es muy importante saber qué hay detrás de lo que ustedes están negociando. Siempre hacer minutas. Esto es muy importante. Y mandarlas. ¿Por qué? Porque las palabras se las lleva el viento. He perdido muchas, o sea, me han salido muchas negociaciones por malas interpretaciones que tenemos entre personas. Entonces, hacer las minutas es muy importante. Las terminas y las mandas. Y otro punto es, no negocias algo que no entiendas. Si no entiendes algo, pregunta. Si te responden y no vuelves a entender, lo vuelves a preguntar. Si no entiendes, lo vuelves a preguntar. Y si no entiendes, te paras y te vas. No te sientas a negociar algo que no entiendas. Y otra cosa que a mí me encanta es utilizar los gestos de rechazo. Porque también los gestos de rechazo son muy importantes dentro de la negociación. Porque eso te puede dar inseguridad. Y las otras personas, cuando tú ves a alguien que te da un gesto de rechazo, quien sea, te pone incómodo. Y eso puede hacer que se mueva la negociación. Y les voy a dar un ejemplo. Una vez, igual, estaba comprando un coche. Entonces, de repente, llegan y me dicen, oye, te ofrezco el coche. Voy a decir un número, 5 mil dólares. No, 2 mil dólares, voy a decir. 2 mil dólares. Y yo no dije nada. Yo nada más me quedé callado. Hice así. Y, de hecho, hice así, no por una técnica de negociación, sino porque estaba reflexionando a ver si era de acuerdo a mi presupuesto. Entonces, hice un gesto de rechazo. Y ese gesto de rechazo automáticamente puso incómodo a la otra persona. No tuve que decir nada. No tuve que dar una propuesta. No tuve que decir nada. Y automáticamente me dijo, bueno, podemos platicarlo. Pueden ser como 1,700 dólares. O sea, él solito, sin yo negociar nada, con un gesto de rechazo y manejar en silencio, él bajo su precio. Entonces, los gestos de rechazo también son muy importantes dentro de la negociación. Y otra cosa importante es un puño de acero en un guante de seda. Hay que ser empáticos, hay que ser firmes, pero claro, sin perder la cortesía. Número 6 es algo que hemos hablado mucho dentro de nuestros cursos. Es pregunta y entiendes las prioridades de la contraparte. ¿Por qué? Porque la negociación tiene lugar en la cabeza de la contraparte. Y esto es de mucha importancia porque, igual, repito, con nosotros como emprendedores, estás tan enamorado de tu producto, estás tan enamorado de todo lo que haces, que vendes solamente tu producto. No entiendes lo que necesita la otra parte. No entiendes en lo que necesitas ayudarlo. Entonces, cuando tú empiezas a hacer preguntas, y esto es a base de preguntas, cuando tú empiezas a hacer preguntas y hacer preguntas, entonces vas a entender las prioridades de la contraparte. Y vas a poder tener una negociación mejor. Por eso acá les pongo, hay que negociar con las motivaciones de la otra persona. Y otra cosa que también es súper importante mantener en la cabeza es que uno no negocia con empresas. Uno negocia con personas. Y ahí saca lo que yo llamo el síndrome del pavo real. Está el pavo real, pero atrás tiene un edificio por detrás. Pero finalmente es un pavo. Entonces, ¿tú con quién estás negociando? Siempre ten en cuenta que tú estás negociando con una persona. Y si esa persona te llegó a negociar o va a comprar algo contigo o va a adquirir algo de ti, pues entonces tú también debes de reconocer el poder que tienes sobre el otro. El poder que tienes sobre tu contraparte. Que tú no vas a negociar, no te vas a tener el poder sobre la empresa, sino sobre la persona. Y aquí es donde tú te debes de dar cuenta. ¿Cuánto representa para mí esta persona o esta compra, esta transacción? ¿Y cuánto yo soy para él? ¿Quién necesita más a quién? Y es algo que tú debes de analizar. Y es a través de preguntas y preguntas y preguntas. Y otra cosa es que en la negociación nadie gana una discusión. Y les voy a dar un ejemplo. Yo una vez estaba vendiendo algo y preparé toda la negociación la preparé perfecto. Le preparé todas las posibles cosas que me pudiera decir la otra persona. Preparé todo. Preparé todos los argumentos. Preparé todo. Y dije, o sea, ya no hay de otra. Yo, esta es la mejor negociación. Y de repente, cuando voy la... Empezamos la negociación. Me sale con argumentos mucho más creativos que los míos. Cosas que yo jamás había pensado. Entonces, hay que mantenerlo en la cabeza. En la negociación nadie gana una discusión. Y también acá es el tema del poder. ¿Qué es el poder dentro de una negociación? Y acá yo les voy a contar unas anécdotas. Valor. ¿Qué es el valor y el poder dentro de una negociación? El valor tiene lugar en tiempo y circunstancia. Y acá les voy a platicar una anécdota que yo viví con Owen Cadburn. Yo me invitaron a un cocktail party. Y entonces estábamos... Había varios artistas en esta reunión. Y estaba en un lugar increíble. Gente de todas categorías. Estaba padrísimo. Y de repente mi amigo me dice, oye, te voy a presentar a Owen. Owen es lo más cercano que jamás voy a ver a James Bond. O sea, vestido con un traje y le quedaba de una manera espectacular con una novia de modelo, un coche deportivo con el que llegó. Tú notabas su presencia. Y llega y entonces empezamos a platicar. Owen es un art dealer. Entonces mi amigo me dice, mira, Jorge, te presento a Owen. Dice, Owen, platícale la historia del banquero. Owen dice, mira, es que un banquero lo contactó para venderle un cuadro. Entonces este cuadro estaba avalado, no sé qué cuadro era ni de quién era, pero estaba avalado en 250 mil libras. Entonces, este consiguió un cliente. Este cliente estaba en Marruecos. Ellos estaban en Londres. Entonces, pues tenían que volar a Marruecos. Llegan a Marruecos y me dice, Jorge, mira, yo ya de por sí odio volar, detesto volar. Pero una vez que llegamos a Marruecos tuvimos que tomar una avioneta. Entonces, imagínate, ya detesto volar, todavía me tengo que subir una avioneta. Entonces van así en la avioneta y para su mala suerte, la avioneta falla y se van de picada. ¡Pum! Caen en medio del desierto. En la picada, desafortunadamente, el piloto se muere. El banquero se rompe la pierna. Y Owen, como buen James Bond, nada más son unos rasguños. Dice, Jorge, no teníamos señal. No tenía idea cómo funcionaba el radio del avión ni nada. Entonces dije, voy a ir a buscar ayuda. Entonces va a buscar ayuda. Va a salir del avión. Dice, espera, el cuadro. Agarra el cuadro y empieza a caminar. Dice, Jorge, no tienes idea de cómo tu cuerpo se va deteriorando a 55 grados bajo el sol en el desierto. Dice, o sea, mi cuerpo, yo sentía ya cómo se iba deteriorando y mi cuerpo iba disminuyéndose. Yo sentía que me iba a morir. Dice, hasta que vio una granja. Bueno, él lo describe como una granja, pero yo creo que era una chocita con unas plantas. Entonces, dice, ve una granja y toca la puerta, ¿no? ¿Cuánto creen que vale el cuadro en ese momento? Y escríbeme aquí en el chat. ¿Cuánto creen que vale el cuadro en ese momento? Exactamente. Muy probable que valga un vaso de agua. Una llamada, ayuda, ¿no? Y es un cuadro de 250 mil libras. Entonces, el valor tiene mucho que ver en el tiempo y la circunstancia. Otro ejemplo que les quiero dar es Ryanair. Ryanair es, para quienes no lo conozcan, Ryanair es una aerolínea de low cost en Europa. Pues Ryanair se hizo de su flotilla más grande de aviones, de Boeing, aviones Boeing, comprando sus aviones un día después del atentado del 11 de septiembre. ¿Cómo creen que estaban las acciones de Boeing en esos momentos? Por los suelos totalmente, ¿no? Entonces, es todo esto, ¿no? El valor tiene de acuerdo al tiempo y la circunstancia. Y eso hay que identificar. Y ahora les voy a decir algo que es algo controversial. El precio no es lo más importante. Y eso yo sé que muchos no me lo creen, pero es verdad. El precio es simplemente una variable más. ¿Por qué? Porque todos tenemos prioridades diferentes. Y un ejemplo de ellos es DHL. Quería mandar una libreta de DHL, por DHL. Y esta libreta, pues yo le digo, oye, quiero mandarla del centro de México al norte de México. Entonces, voy, doy la libreta, ¿cuánto me cuesta? ¿No? 10 dólares. Ok, va, perfecto. Sí, te llegan 11 días. Ah, no, espérate. Yo quiero que llegue en tres días máximo. Ah, ok, va, perfecto. Sí, lo podemos lograr. No te cuesta ya 10 dólares, te cuesta 17 dólares. Ok, a mí me urgía, ¿no? Entonces, pago los 17 dólares. ¿Qué es lo que tiene que hacer DHL en estos momentos? Nada. DHL, lo único que hace es pasar una libreta de acá, acá, a otro avión. Ellos no necesitan hacer nada. Pero, ¿qué es lo que hacen? Juegan con las prioridades de los demás. ¿A quién le urge? A mí. Urge que yo, que lo entregue. Entonces, juegan con las prioridades de los demás y también juegan con los precios, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí les voy a compartir ya un poquito más, ya de algo más práctico. Y una frase que les va a dar mucho dinero, les va a ayudar mucho en sus negociaciones, así como me ha ayudado a mí. Y es, si ustedes, entonces nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Es que nunca doy nada sin recibir nada a cambio. ¿Por qué? Porque la generosidad engendra codicia. Y Tito lo menciona mucho, por ejemplo, en sus cursos, ¿no? Cuando te dan algo gratis, y dices, ah, bueno, gracias, ¿no? Imagínense que están pagando mil dólares por este curso, ¿no? Entonces, es esto. Si tú das algo sin recibir nada a cambio, entonces, estás, la generosidad engendra codicia. Y acá, ¿cómo es esto a la práctica? ¿Y cómo lo llevamos a la práctica? Es algo que yo le llamo el trade storming. ¿Qué es lo que hago? Pongo todas las variables que existen dentro de una negociación y ya junto el valor total. ¿Y por qué digo que pongo todos dentro de la misma canasta? Porque muchas veces nos ponemos a negociar solamente el precio y dejamos de lado todo lo que hay de más. Pero si te sientas a analizar todo lo que existe dentro de una negociación, te vas a encontrar que hay muchísimas variables. Y acá les pongo unas cosas, un ejemplo. Este ejemplo es, por ejemplo, el Forex o tipo de cambio. Para mí es importante, yo tengo una cervecería artesanal, para mí es importante porque tengo insumos que compro del extranjero. Otro es las condiciones de pago, otro es el volumen, otro es las condiciones de entrega, otro el pricing. Y todo esto me va a dar el valor total. Y esto es algo que yo voy a poder negociar con mi contraparte. Es algo que yo voy a meter en el juego. Por eso yo le pongo como el trade storming. Siéntate y escríbete todas las variables que existen. Entonces, yo lo pongo todo dentro de esta tablita. Y aquí las he listo. Y me pongo a ver, ¿qué es lo que tiene alto valor para mí? ¿Y qué es lo que tiene alto valor o bajo valor para ellos? ¿Y con qué yo puedo jugar? Por ejemplo, en los ejemplos que yo les decía, el tipo de cambio para mí es alto. Es alto porque yo puedo negociar con quien compro los insumos. Para mí, negociar el tipo de cambios es alto. Para otras, para la contraparte, para quien me compra mis cervezas, en este caso, por ejemplo, no les importa tanto. Otro es las condiciones de pago. Para mí, las condiciones de pago son bajas. Porque yo compro, yo produzco un lote muy grande y lo tengo almacenado. O sea, lo tengo todo mi dinero inventariado y lo voy vendiendo. Entonces, está en almacén. Por eso, mis condiciones de pago no son tan relevantes para mí. Son de un bajo valor. Pero para un cliente es de alto valor. Por ejemplo, hay empresas, yo les vendo a corporativos. Entonces, en corporativos me dicen, oye, dame tantos días de crédito. Dame a concesión. No, las condiciones de pago para ellos son de alto valor. Para mí, no tanto. Las condiciones de entrega, el volumen, el pricing. Y así yo lo voy denotando, qué es lo que tiene alto valor para mí y qué es lo que tiene bajo o alto valor para mi contraparte. Y ahora sí, nos sentamos a negociar. Entonces, más gráficamente hablando, para que ustedes lo vean, aquí está. Un ejemplo. Condiciones de pago, los que yo les decía. Las condiciones de pago, y como yo lo tengo inventariado, es un valor un poco bajo para mí. Pero para un corporativo, para unos restaurantes, es de alto valor. Entonces, es muy importante negociar para esto. Entonces, el volumen para mí, si a mí me compran gran volumen de un trancazo, un solo cliente, entonces eso para mí también es muy importante. Pero para la contraparte, no, porque ellos están acostumbrados, como compran para corporativos, compran para todos los restaurantes, y están acostumbrados a comprar volúmenes altos. Entonces, para ellos, el volumen es bajo. El valor de comprar alto volumen es bajo. Entonces, ya empezamos con esto. Si ustedes, entonces nosotros. Entonces, si ustedes, y es muy importante la concesión por delante. Si ustedes me compran un alto volumen de cerveza, entonces yo te doy condiciones de pago flexibles. Entonces, ya pones en juego cosas que te pueden interesar, y no negocias solamente una cosa, sino negocias varias cosas. Y acá, lo que tú quieres es generar relaciones a largo plazo. Es un intercambio de concesiones. Y aquí es la frase de Jerry Maguire, help me to help you, ¿no? Y esto, se los aseguro que si lo aplican, van a tener grandes beneficios en sus negociaciones. Punto número ocho es pensar de forma creativa. ¿Por qué pensar de forma creativa con propuestas? Es porque la mejor manera de derrotar una propuesta es con otra propuesta. Lo que les decía hace rato, yo planeé mi negociación de manera espectacular. Y cuando viene el cliente, me viene con una negociación, con una propuesta mucho más creativa. Entonces, siempre propuestas, propuestas, propuestas. Aquí tienes que ser muy creativo en dar propuestas. Y, por supuesto, porque moverse entrega satisfacción. Y punto número nueve, y ya para finalizar, es mantenerte abierto a nuevas propuestas. O sea, tú vas a dar, pero también vas a recibir nuevas propuestas. Y muchas gracias por haber escuchado esta clase conmigo. Y voy a decirles una dinámica que Tito siempre hace que me encanta. Es, quiero que me digan de esta clase, ¿con qué se quedan? Algo, una cosa con la que se quedan. Venga, no los leo. Pero, si ustedes entrances nosotros, muy padres, ¿sí? No negociar algo que no entiendes muy bien, ¿sí? Y voy a repetir lo que siempre dice Tito. Es muy importante que digan una cosa con lo que se quedan, porque así aterrizan lo que acaban de aprender, ¿no? Negociar es incómodo. Y debes sentirte cómodo con lo incómodo. Perfecto. ¿Sí? Sin miedo al éxito, papi. El silencio. Perfecto. Pues, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. No sé si alguien tiene una duda, tiene algo que platicarnos. Puño de seda. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Tienen preguntas para Jorge? Pueden abrir su micro si tienen preguntas. Cristal Ávila pregunta, ¿el punto de ruptura de la contraparte? Eso es con lo que se queda, supongo. Sí. Hacer minutas. Apestas como escuchar a la jovena. ¿Qué opinas de eso, George? Sí, la verdad, hacer minutas es cansado, pero sí es de suma importancia. ¿Siempre negocias los precios? Bueno, acá depende de lo que tú te pongas a negociar, ¿no? O sea, vaya, finalmente, yo creo que depende de lo que tú estás dispuesto a negociar. Por ejemplo, en mi caso, yo sí pongo el precio para negociar respecto a volumen también, ¿no? Ya no le vas a hacer caso de mis gestos. Muy bien. Mata, supongo que eres Adrián. Dice, Sara, ¿cómo saber qué tanto menos ofrecer sin que se ofendan? O sea, ¿cuánto es lo menos que puedo ofrecer y que la otra parte no se sienta ofendida? Es algo que tú debes de sentir, o sea, y que debes de hacerlo respecto a tus preguntas. Y es lo que te decía del piece of point, ¿no? O sea, puede llegar un momento que tú digas algo y que, o sea, que digas, no sé, por un coche que está en cinco mil dólares, que dices, te doy mil dólares, te van a decir, quédate con tus mil dólares, no te voy a dar nada, ¿no? O sea, es algo muy importante. ¿Y cómo es eso? Preguntas y otra es investigación. Si tú vas a comprar algo, si tú vas a comprar algo o si tú vas a vender algo, debes de estar 100% seguro de lo que vale. Y para eso es investigación, para eso son los cost breakdown, ¿no? Dice Miguel, Tito nos dice que no pidamos descuento porque es lo que atraemos. Pero estamos hablando de una negociación business to business, ¿no? Una B2B. B2B y B2C también, por ejemplo, cuando compras un auto, cuando regateas. Bueno, o sea, es que la negociación tiene varias partes, ¿no? Y una parte de ellas es la negociación. Que no pides, mira, que no pidas descuento. Acá es algo muy importante y es con lo que inicié. El hecho de, por ejemplo, que es la negociación es cuando el vendedor quiere comprar. Él quiere vender, el comprador quiere comprar. Y tú quieres solamente llegar a un acuerdo. O sea, ya el comprador te quiere comprar. Y tú ya se lo quieres vender, ya. Ya se llegó. Pero, o sea, a lo mejor todavía no llegan a unos acuerdos de cuáles son las condiciones. Y eso es muy importante. Siempre deben de, es cuando tú ya, no vas a llegar a venderle. Sino ya simplemente acordar las condiciones. Ok. Retomando el punto de la parte de en qué momento se siente, puedes sentir que es la mejor negociación o la mejor oferta sin que la otra parte se sienta ofendida. ¿Podrías considerar como algún porcentaje dependiendo del giro en el que estés negociando? O sea, por ejemplo, en el caso de un auto, a lo mejor dices, yo te puedo ofrecer hasta el 10% menos o siempre tiene que ser muy, muy de ver cómo siento a la otra parte. Sí, y yo creo que mucho de la investigación que tú haces, de lo que tú vas a comprar. O sea, porque, por ejemplo, un cuadro, ¿no? Este, es muy difícil de evaluar un cuadro de un artista, si es famoso, si no es famoso, tamaño, muchas cosas, ¿no? Entonces, ponerle un porcentaje sería simplemente cerrarte todas las puertas. Creo que más bien lo que debes de hacer es investigar más o menos cómo está el mercado para que tú puedas llegar con una oferta inicial. Ok. Dice Anil López, ¿qué estrategias se pueden emplear cuando la necesidad del vendedor de vender es mayor que la necesidad del comprador de comprar? Desde el lado del vendedor. Desde el lado del vendedor, pues yo creo que más bien acá ya te pusiste la barrera que tú tienes más la necesidad. Entonces, no, creo que acá lo importante es ver cuáles son las necesidades de tu comprador y de acuerdo con eso, tú llenar las necesidades. ¿Cómo lo estás ayudando? Porque si tú te pones en la casilla de que es más mi necesidad de vender, entonces es muy probable que no vendas mucho, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, creo que lo que tienes que hacer es primero es entender cuáles son las necesidades de la contraparte y con eso tú ya llenar sus necesidades. ¿Cómo lo ayudas? Ok. Súper. Pues sí, una plática de muchísimo valor, Jorge. Creo que a muchos de nosotros nos falla por ahí la parte de la negociación, tanto para comprar como para vender. Y espero que haya sido productivo para todos. Aquí Ismael tiene una pregunta que dice que no le quedó claro lo de la generosidad. O sea, ¿no es bueno siempre ser generoso? Sí, mira, creo que, o sea, sí depende del punto de vista de que tú lo das. Creo que siempre es bueno dar. Creo que siempre es bueno la generosidad. Por supuesto que siempre es buena, ¿no? Sin embargo, perdón, mi perro no sé si lo escuchen mucho. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que cuando tú estás en una negociación y tú das algo por dar nada más, entonces la contraparte lo único que va a hacer es esperar más, ¿no? No le va a encontrar el valor de lo que tú le estás dando. Y el ejemplo es lo que les dice Tito, por ejemplo, ¿no? Cuando él está dando una masterclass gratuita, piensen como si estuvieran pagando mil dólares. ¿Por qué? Porque si no, no le van a encontrar el valor que en verdad les están otorgando. ¿Por qué? Porque es gratis, ¿no? Entonces, si tú le sigues dando gratis, 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 ¿qué es lo que pasa? La próxima vez no te va a pagar nunca más. Él va a querer algo más gratis, ¿no? Por eso es lo que digo, la generosidad engendra codicia. Ok. Y acá dice el cliente, exactamente, no valora lo que cuesta. No valora lo que no le cuesta. Sí, exactamente. Pues muchísimas gracias, Jorge. Jorge, gracias por ser uno de los alumnos ejemplares de la academia. Nos encanta que seas parte de la academia, que nos compartas tu conocimiento y sobre todo, que compartas con el resto de los alumnos y de gente que a lo mejor todavía no pertenece a la academia. Que sepan que de alguna manera todos ustedes tienen esta oportunidad de foro, ¿no? De ustedes poder exponer a los demás cuáles son sus experiencias como emprendedores. Y que, bueno, pues las puertas de la academia están abiertas para todos. Muchísimas gracias por todo. Marcos, si tenemos por ahí, este... Ya, si quieres, puedes dejar de compartir pantalla. Ok. Y ya, si quieres decir todavía algo para despedirte de ellos. No, pues muchas gracias a todos ustedes. Sí, muchas gracias a todos ustedes por haberse conectado. Y espero que en verdad toda esta información les haya servido y les haya sido de alto valor. Y créanme que yo preparé esta información con muchos cursos que he tomado, varios libros que he leído de negociación y experiencias, por supuesto. Y esto es algo que a mí me ha servido y he podido como juntar estos nueve pasos para poder compartírselos a ustedes y espero que los puedan aprovechar. ¡Súper! Si alguien no vio tus redes, ¿cómo te pueden encontrar en Instagram? Si tienen dudas de una negociación, que te escriban y te pregunten. Por supuesto, contáctenme. Yo estoy en Instagram como jpintor30. Entonces, para que uno ahí puedan ver mis pinturas y que me sigan. Y aparte también, cualquier duda que tengan ustedes, cualquier cosa que ustedes puedan preguntarme, yo con mucho gusto los apoyo, con mucho gusto les respondo lo que necesiten. Y Julieta, creo que esta sesión se va a quedar grabada en YouTube, ¿no? Sí. ¿O la van a subir a YouTube? La vamos a subir al canal de YouTube de la Academia para que si quieren por ahí después reproducirla nuevamente, también les vamos a compartir el link para que ustedes lo puedan consultar. En caso de que tengan alguna duda y pues sería todo. Nos vemos mañana en la sesión de la Academia, los que están en el programa de marketing y el jueves, el jueves con ventas. No, miércoles el de ventas. ¿Miércoles? Miércoles en la tarde. Miércoles 16, el de ventas con Tony Abreguín. Ok. Súper. Bueno. Pues, gracias Marcos. No, muchas gracias. Cuídense. Muy buena noche. Buenas noches. Hasta luego. Bye. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.